En esta ocasión, Anadis Diabetes Sevilla, Cristina. Sí, vamos a hablar con esta asociación de personas que sufren diabetes. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten cómo es su día a día, qué actividades desarrollan en esta asociación, conocer un poquito más de primera mano todo lo que se mueve con ellos. Vamos a hablar con Emilio Sánchez, su vicepresidente. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, encantado de estar aquí. Igualmente, un placer que estéis con nosotros. También tenemos a Ángel de Juan Moya, monitor de campamento. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. También tenemos otro amigo por aquí, responsable de comunicación, Juan Antonio Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Bueno, nos vais a hablar un poco, ¿no?, de vuestra asociación, porque explícanos, Emilio, un poquito qué hacéis exactamente en esta asociación. Bueno, en esta asociación nos dedicamos a ayudar a todas las personas que tengan la patología de la diabetes, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. Les intentamos dar apoyo y también les ayudamos a que tengan el mayor número de información y más directa para que puedan lograr controlar el máximo y de la mejor calidad la diabetes que padecen. De eso es a lo que nos lo dedicamos. Tú, como monitor, Ángel, explícanos un poquito. Nos hablas de monitor de campamento. ¿Tenéis actividades, supongo, para enfermos de esta patología? Sí, bueno, lo que es el deporte, no solo en campamento. El deporte en general es muy importante, tanto para las personas que no tienen diabetes, tanto como las que tienen diabetes. Pues el deporte lo que hace es regular el nivel de glucosa, los diabéticos, y pues es muy beneficioso en general para la salud. Y pues es recomendable para los diabéticos y para todo el mundo que haga algún tipo de deporte todos los días como rutina. Bueno, Antonio, imagino que tú como responsable de comunicación, tu trabajo también es muy importante, ¿no? Dar a conocer para que se visibilice más esta enfermedad, ¿no? Así es la visibilidad de la diabetes, porque la diabetes es muy poco conocida, la verdad es que todo el mundo conoce otras patologías, pero la diabetes se conoce poquito. Y hay que diferenciar entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, y en la asociación tenemos nuestra página web, en la dicebilla.org, y nuestras redes sociales, que estamos en todas, Instagram, Facebook, Twitter, o X, como se llama ahora. Y bueno, pues ahí movemos toda nuestra programación de actividades, todo lo que es la diferencia entre la diabetes. Hacemos un buen punto de visibilidad, la verdad. Hablábamos de la importancia que tiene el deporte, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a un amigo, a Manuel Pérez, Lolo. Lolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Me explicaban, Emilio, Ángel y Juan nos explicaban que eres canoísta, y que además tienes diabetes, ¿no? Entonces, al hilo de la relación que nos explicaban del deporte con la diabetes, el beneficio que tienes, explícanos tú en primera persona cómo vives esta circunstancia. Bueno, yo he sido piragüista durante cinco o seis años, actualmente lo he dejado un poco más apartado porque me he sido y demás, pero bueno, el tema de la diabetes y el deporte, sobre todo en un deporte como era el piragüismo, en este caso canoa, la verdad que al principio era un poco shock, porque es cierto que nosotros siempre que cuando debutamos, que es como se llama, en la etapa en la que uno empieza, cuando uno tiene el diagnóstico en el diabetes, siempre te dicen, tienes que hacer deporte todos los días, no sé qué, porque como ha dicho hoy en mi compañero Ángel, es una herramienta que nos ayuda a regular el nivel de glucosa fácilmente y también nos permite reducir las dosis de insulina, que es lo que utilizamos para mantenernos con los niveles de glucosa en el cálido. Lo que ha explicado es mi experiencia personal, el compasionar la diabetes y el deporte siempre ha sido algo bastante complicado, sobre todo por el deporte que practico, porque claro, es subirte en un barco y tirarte para el río un par de horas tranquilamente. Entonces, claro, nosotros siempre, desde mi punto de vista, tenemos que tener mucho control, tenemos que tener muchos medios, pero también es verdad que no nos facilitan, desde la sanidad no nos facilitan todas las herramientas para el tema de tener un control sobre el deporte, porque es cierto que con una persona diabética, esto lo puede decir, yo creo que el 90% de los que tengan diabetes, que siempre se aprende por cuenta propia. Yo en mi caso eso, yo empecé con 12 años a entrenar y claro, hace ya, yo tengo 21, hace ya 9 años actuado. O sea, en ese momento no existían ni los parches de medición continua, ni los planos, no había bomba de insulina como había el de hoy. Porque claro, antes nosotros lo que hacíamos era ir con la insulina encima y poner el glucómetro, que es el estuchito que todo el mundo habrá visto, que tiene el aplicador, las tiras, como eso todo tiene que sonar a todo el mundo. Yo no sé si me equivoco. Sí, Lolo, lo que pasa es que es verdad que cuando yo tengo más amigos que tienen este redondelito en el brazo, que muchas veces cuando vas a saludarlo le das un toque y piensas que eso les duele. Oye, perdona, dice que no, que no, que no pasa nada, eso está pegadito ahí, hay una agujita que entra y es la que me mide. Y es verdad lo que decía también antes Ángel, y tú lo has comentado, cuando tú escuchas que alguien tiene diabetes o es diabético, lo que más se conoce es, uf, esta persona con el azúcar tiene un problema. Y ya está, hay un gran desconocimiento, es una hermandad. Es una enfermedad, podemos decir. Patología. Una patología. Una patología, sí. Muy común, muy conocida, que conocemos lo del tema de los diabéticos, pero que profundamente no conocemos casi nada. Gracias a vosotros, sí, ahora. Ya lo que ahora nosotros tenemos, bueno, porque casi en España, es un dato que ha salido hace poco publicado, la patencia de un 13,3% de la población española y mucha parte de la población no conoce que tiene diabetes. O sea, esto es una lucha con la que estamos ahora desde las asociaciones de pacientes y que estamos comentando ahora lucha también junto a la Consejería de Salud y junto al Ministerio de Salud para concienciar de eso, de que tenemos tanta importancia a llevar situaciones saludables, también para hacer una acción, preventora. Yo comenzé a hacer deporte por lo mismo, porque nosotros en el hospital nos decían deporte para ayudarte a prevenir la hipoglucemia. La dieta cero azúcares, claro, eso era también un poco antes que era como de borrón. O sea, tu rutina anterior, borrón, que era cuenta nueva por la que estábamos a poner. Y esto es que a día de hoy ya se ha cambiado mucho, ha habido mucha investigación y es verdad que las dietas son más flexibles, con el deporte ya cada vez hay más investigaciones, hay más conocimiento, hay más asesoramiento, pero antes era una sola aventura. De punto de vista, no sé si a lo mejor mi compañero Ángel, mi compañero Juan, me pueden responder a eso, pero yo creo que desde un punto de vista mío, al principio, hace ya varios años, era un poco la aventura que nos soltaba. Sí, era un poco un caos porque yo me acuerdo estar entrenando, que también llevo muchos años yo entrenando mi deporte. ¿Cuál es el tuyo? Yo he hecho mucho tiempo Hapkido, que es un arte marcial de defensa personal y me acuerdo que, claro, no había sensores, era tú con el pinchito del dedo y la tira de reactiva. ¿Te preguntó cómo te encontrase? Claro, y si tú estabas entrenando y decías, uy, me encuentro un poco regular, pues entonces salía y pues sumito, tomamos un zumbo que tenía azúcar baja o te pinchabas en su rina porque tenías el azúcar alta. Ahora mucho más fácil porque ahí está la bomba, está el sensor y hace mucho más fácil la vida en general a las personas diabéticas. Bueno, yo eso es uno de los principales avances también en el psiquiatra de la diabetes. Desde que yo, por ejemplo, empecé a Pirahuilio, que lo que decía, es un deporte que estuvo con 12 años. Bueno, imagínate también, esto es otro punto de vista, los padres y las madres. En mi caso, por ejemplo, que yo decía, mi madre tenía que trarsa, que yo después de dos horas sin el grupo me tenía que ir a por el río, yo volviese a día de hoy y la evolución que ha habido con los sensores, las bombas y todas las herramientas que me han puesto a disposición, la verdad que es otra diferencia. Es que yo desde aquí, no sé si a lo mejor me están escuchando algunos de mis entrados de Carlos Issa o de Carlos Issa también. Que yo me acuerdo que en el río, cuando me pusieron a mí por primera vez el parche de mi edición Flash, que eso iba con un lector, una especie de tamagotchi, que se lo pasaban por el parche y tenía una azúcar. Yo entrenando, yo a lo mejor, en mitad del río, yo me acuerdo siempre, a lo mejor me empezaba en contra regular, pues como decía Ángel, tú eras por sensaciones. Tú estás entrenando, estás con adrenalina, estás ahí que te tope, ya de repente, te viene el bajón de azúcar. Eso tú bien dejado que no viene de venir. Yo me acuerdo que antes con el glucómetro, tú no eras capaz de decir es por el deporte o es que de verdad se me ha bajado el azúcar. Entonces tú a lo mejor tienes que actuar a intuición. Pero cuando empezaron a darnos toda esa tecnología, yo por ejemplo en el río se me bajaba el azúcar y yo me acuerdo que levantaba la mano y automáticamente me he enterado cuando veía la mano, se le cambiaba la cara, venía corriendo con la azodia. Se ponía malísimo. Pasaba el tensón, claro, pasaba el tensón, pero era un cambio de si el chaval antes era mejor cómo se encontraba, ahora ya sabemos cómo está de verdad. Y ya con la bomba de insulina es continuamente tú sabiendo cómo estás y cómo va actuando. O sea, ahí también la evolución ha hecho mucho a nivel deportivo. Yo sobre todo lo noté mucho en mi deporte y supongo que también todos los diabéticos que hagan deporte lo han podido notar perfectamente. La verdad que eso hemos ido bastante bien. Habéis ido evolucionando afortunadamente para bien, claro. Exactamente. La tecnología nos ayuda mucho a llevar un control más, pues más, inclusive más riguroso y a que la calidad de vida de los que sufren esta patología pues sea más elevada, bastante más elevada. Tampoco es necesario hacer ejercicios tan exigentes como puede ser piragüismo o artes marciales. Pero que si ellos quieren lo pueden hacer con esos controles. Con toda tranquilidad y además ahora se puede controlar mejor. Solo hay que mantener unas pautas que es el control glucémico, las cifras antes de empezar el deporte, durante el deporte y post-deporte. Eso es lo básico para que ellos puedan hacer cualquier tipo de deporte. Exigente es una exigente. Lo importante es el ejercicio físico. Eso ayuda inclusive a que la insulina actúe mejor en el cuerpo y bajando y también ayuda a bajar las dosis de insulina que se tiene que aplicar cualquier... Eso es muy importante porque en cuanto a las dosis de insulina había una regla cuando yo era más pequeño que me explicaron que tú tienes que ponerte si tú cuentas las dosis de insulina que te pones al día tienen que ser menos de tu peso. Yo supongo que eso seguirá siendo igual ahora y pues el ejercicio hace que tú tengas que pinchar mucha menos insulina a lo largo del día porque te ayuda a regular la glucosa y ayuda muchísimo al deporte. Fíjate que importante el deporte para tantísimas cosas incluida la diabetes. Es curiosísimo. Y hablando de deporte le tenemos que decir a nuestros oyentes que se va a celebrar la primera carrera solidaria de la diabetes en Sevilla y es la próxima semana el día 11 en el parque de Aramillo a las 10 de la mañana tenemos la primera carrera solidaria por la diabetes que se puede inscribir hasta el día 9 a las 2 de la mañana se cierran las inscripciones en la carrera este sábado no el sábado que viene que muchas veces nos perdemos con los números de los días el día 11 de noviembre en el parque de Aramillo en el parque de Aramillo para apuntaros pues podéis entrar en Corneum Sport buscáis la carrera solidaria por la diabetes en Sevilla y o en nuestra página web anedisevilla.rg también tenéis el enlace para poderos inscribir y vamos a hacer un sorteo de una camiseta firmada del Sevilla y también del Betis para los oyentes que sean béticos pues también pueden ir a comprar la papeleta y con ello pues están haciendo una causa solidaria, benéfica y que parte de los recaudados va a ir a la cura por la diabetes a la diabetes cero para seguir investigando para seguir investigando perfecto y todo esto es preámbulo perdón a que el día 14 es el día de la diabetes sí ¿por qué es ese día? ¿por qué se eligió ese día? pues no sabría decírtelo o si digo algo es por te engañaría no sé si tiene algo que ver con con el descubrimiento de la insulina que muchas veces suele ser por los días porque alguien primero que se descubrió por un aniversario de algo y si no lo buscamos en lo busco ¿tú lo estás buscando? ¿sí? perfecto cuando lo encuentres Ángel pues mejor sí entonces el día de la diabetes es el día 14 para lo que intentamos con esto es darle visibilidad a esta patología porque realmente es importante normalmente los diabéticos tipo 1 suelen estar se toman su trabajo que es cuidarse en serio el problema está en la diabetes tipo 2 me parece que ahora estamos en cifras voy a hablar de Andalucía solo que es lo que nos pilla más cerca creo que se está calculando que en Andalucía puede haber un 15% de personas con diabetes que es un porcentaje muy elevado vamos una sola patología que haya un 15% de la población implicada en ella y dentro de esto es más grave aún que muchos de ellos desconocen que son diabéticos y es que es ahí donde tenemos también pero sentirán malestar y sentirán yo conocía un caso de un chaval que se llevó me dijo que años supongo que será verdad porque se llevó años en la cama enfermo porque pues no sabía que era la diabetes y pues ya cuando al final fue al hospital le dijeron es que era diabético sí ha encontrado ¿verdad? sí se celebra el 14 de noviembre porque ese día es el día que se inventó bueno se descubrió inventó la insulina Frederick Banting junto con Charles Best en 1921 que fue cuando se inventó la insulina o sea ya llevamos 102 años efectivamente que se inventó la insulina Lolo ¿sigues por ahí? sigo 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 aquí oye ¿cuándo vas a venir por el estudio? ojalá poder venir el problema mío es que estoy aquí en la facultad y claro tengo que hacer obligatorias asistencias por la mañana ¿y qué estudias? yo estudio ingeniería de organización industrial vale pues tú le dices que vas a venir a la radio de Sevilla y que tienes que venir obligatoriamente y que te suman puntos y todas las notas vea yo intentaré por Asia y por Pácido ahí tengo que ir yo 100% ole ¿qué más cosita Cristina? pues profundizar un poquito más ¿no? en el hecho de que tenemos esa carrera por la diabetes el próximo 11 de noviembre 5 kilómetros no competitiva porque es solidaria y que el Sevilla Fútbol Club a través de su fundación pues apoya ¿no? a Nadis en esta actividad y en tantos otros momentos ¿no? nos está apoyando ahora mismo dándole dándonos voz a la a la a la a la asociación este es un gran apoyo para nosotros nos ha apoyado también con la camiseta que nos ha cedido firmada por todos los jugadores como ha dicho los dos equipos los dos equipos de la ciudad son muy solidarios y eso hay que decirlo sí con nosotros nos han atendido y han recogido nuestras peticiones y además nos han dicho que no van a dejar de de seguir apoyándonos o sea que eso es importante lo mismo que también las administraciones públicas porque para el día de la de la de para la celebración de la jornada de la diabetes hemos solicitado también en la puerta de Jerez vamos a instalarlo quiero dejarlo también vamos a instalar un una carpa una carpa un stand allí pues para informar sobre la diabetes que creo que va a venir muy bien y haremos medicinas también de glucosa en sangre para que la gente sepa y a lo mejor descubrimos se llevan alguna sorpresa de todo y con eso también nos ayudan eso también nos va a ceder ¿qué día? el día 14 el mismo día el mismo día de la diabetes esa es la jornada el día 11 hacemos la carrera como preámbulos y el día 14 nos dedicamos a ¿y cómo se hace esa prueba? para aquellas personas que digan oye no me he encontrado como tú dices que estoy muy cansado me siento mal o lo que sea va a poner el dedito así de sencillo una botita chiquitita de sangre y se hace el análisis la máquina tarda 5 segundos sobre la marcha además siempre es bueno como rutina y no es doloroso tampoco el pinchazo no voy a pensar la gente es un gran hombre supongo yo que a alguien le molestará incluso le molestan cuando le van a hacer una análisis de sangre pero este pinchazo además lo hacemos en el lateral del dedo que tiene menos sensibilidad y entonces eso ayuda y es muy importante que se vaya con una cifra que le deje tranquilo o que le avise de algo simplemente es eso y hablaremos de les hablaremos de la importancia de tener controlada la glucosa en sangre porque es que se crean una cantidad de problemas que la gente no es consciente bueno nosotros somos más conscientes porque estamos involucrados en este mundo hay que hacerle porque es una una enfermedad una patología muy silente tranquila no avisa de forma grandilocuente sino que va haciendo daño de forma sobre todo a los capilares por eso se dañan mucho los ojos tenemos que hacer muchas pruebas en los ojos anualmente cada dos años para evitar problemas en la retina por ejemplo en los pies sobre todo en los pies hay que tener un cuidado inmenso con los pies que de ahí viene esa patología tan grave se llama pie diabético y que se puede llegar a bueno pues a algo tan traumático como cercenar el miembro hay que cuidarse ya está pero que todo esto que todo esto se puede un extremo un extremo no hay que alarmar tampoco si si son extremos extremos de gente que no se cuida ya está de gente que no se cuida los que se cuidan por eso vamos a ir el día 14 por supuesto hacenos la prueba ay pues muy bien horarios desde las 11 de la mañana así hasta las 7 de la tarde que es todo el día hay tiempo pues tenemos una jornada una jornada completita una jornada laboral que guay que guay que guay y también nos van a nombrar la fuente eso es lo que de color azul la fuente de la plaza España y de del prado de San Sebastián de color azul por la noche que es el color de la diabetes que guay que guay aquí está todo asignado los colores todo hay que dar eso es lo bueno Lolo muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros por dejarnos participar esta mañana te esperamos por aquí cuídate muchas gracias hasta luego pues nada muchísimas gracias muchas gracias por haber estado hoy con nosotros este ratito por darle visibilidad a esta enfermedad y bueno y por contarnos tantos detalles muchísimas gracias muchas gracias a la fundación de la Sevilla que ha sido gracias a ella estamos aquí y a vosotros nos vemos muchas gracias la verdad nos vemos nos vemos los pediremos las prácticas porque la segunda vez que vengo ya aquí a la radio de Sevilla te queremos un abrazo muchas gracias pues ¿alguno queréis alguna canción? que os guste a mi me gusta todo ¿sí? ¿y tú? ¿alguna en especial? ¿alguna de la Pantoja? ¿sí? ¿cuál por ejemplo? no sé la que más coraje le dé a a nuestra técnica ¿alguna de la Técnico? pues pues por ejemplo sigo estando aquí que es una de sus últimos discos lo que nunca esperaba que tú me pidieses una canción de la Pantoja me encanta guay guay vámonos a ver a ver sigo estando aquí esperándote sin saber de ti vivo de los recuerdos y estoy en desacuerdo en que hay que olvidar lo que no hace bien lo que hace mal aunque el amor eterno es como el mar lo que se me olvidó yo volví a recordar el día en que me vi en la soledad cuando no te vi aprendí a extrañar así me enseñé como recordar y se me olvidó que no se olvida se me olvidó otra vez que solo yo te quise si me olvidó que no se olvida ¡Suscríbete al canal! En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarlo Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás y que nunca me quisiste Se me olvidó trabajar Que solo yo Que solo yo Te quise Se me olvidó trabajar Estás escuchando Estilo Sevilla Con Antonio Bejarano y Cristina Pérez